Bienvenido al tutorial de Lumion número 4. En este tutorial vamos a ver algunas opciones para crear el contexto para tu diseño. Con OpenStreetMap puedes añadir calles y edificios en la zona de la casa o edificio que has diseñado. Ve a la pestaña de paisaje. Haz clic en el botón OpenStreetMap. Haz clic en On-Off. Para seleccionar el área que te interesa para contextualizar tu diseño, haz clic en este botón. Ahora puedes moverlo. Haz clic en algún sitio del mapa. Zoom hacia detrás. Ahora haz clic en otro sitio. Zoom hacia adelante. O busca el área que quieras, como por ejemplo Manhattan. Establece el rango. Haz clic en Empezar descarga. Ahora probablemente estés dentro de un edificio, por lo que tienes que hacer scroll hacia detrás. Para ir más rápido, podemos pulsar la tecla S y Shift. Para ir mucho más rápido, pulsa Shift y la barra de espacio. Todos los edificios y calles se han obtenido de la base de datos de OpenStreetMaps, que es un proyecto de código abierto donde la gente puede ir añadiendo su propio contenido. Algunas áreas tienen edificios en tres dimensiones, mientras otros tienen el contorno del edificio y tú puedes establecer una altura por defecto. Nueva York en concreto es muy popular, por lo que la mayoría de edificios tienen la altura correcta. Imagina que queremos cambiar este edificio por tu propio diseño. Haz clic en Editar. Haz clic en el botón Esconder edificio y haz clic en el edificio. Si también tienes modelos 3D o modelos creados con texturas de los edificios de alrededor, también puedes esconderlos y situarlos luego de forma manual. Haz clic en OK y verás que el edificio ha desaparecido. Para mover esta posición rápidamente, puedes hacer doble clic en el botón derecho del ratón e inmediatamente te mueves hacia esa posición. Ahora puedes trabajar con Lumion de forma normal y situar tu edificio aquí con la función Importar o con Live Sync. Puedes añadir algunas apariencias. Esconder algunas áreas o carreteras. Puedes establecer una altura mínima de los edificios que no tengan una altura específica asignada. Como por ejemplo, si sabes que todos los edificios de Nueva York tienen al menos 10 metros de altura. Aquí hay un ejemplo de un proyecto en el que se utilizó OpenStreetMap para generar algún contexto alrededor de la casa. Y aquí hay otro ejemplo. Otra manera de crear contexto alrededor de tu diseño es usar un dron y un software de fotogrametría. Hoy en día es bastante factible crear un modelo 3D completo y una textura a partir de las fotos creadas por un dron y un software de fotogrametría. Te mostramos un ejemplo. Para ello, empieza un proyecto vacío. El software de fotogrametría es capaz de crear un modelo 3D en formato FBX y la textura correspondiente. En mi caso, 8K por 8K píxeles. Y podemos importarlo de la misma manera que importamos cualquier otro objeto. Haz clic en el botón Importar. Ahora, haz clic en el archivo. Di OK. Y ahora espera unos segundos. Haz clic una vez para situarlo. Haz clic en Seleccionar. Zoom hacia detrás. Y aquí está el área de la playa que hemos creado automáticamente utilizando un programa de fotogrametría. Para áreas grandes, hay una manera rápida de moverte a otra parte, en lugar de volar con la tecla W. Con la tecla Shift va un poco más rápido. Y con la tecla de Espacio va aún más rápido. También puedes hacer doble clic con la tecla derecha y vas a ese punto en particular de inmediato. Vamos hacia arriba. Hacemos doble clic aquí y vamos hasta ese punto. Vamos arriba de nuevo. Y parece que parte de nuestro modelo se ha sumergido. Y lo que es ahora un campo verde debe ser un océano. Para convertirlo en un océano, nos vamos a la pestaña Paisaje, ve a Océano y haz clic en On-Off. Ahora tenemos el océano. Vamos a volver a Objetos. Haz clic en Subir. Ahora podemos desplazar todo el objeto a la altura correcta. Muévete hacia aquí. Ahora podemos convertir la textura en material de Lumion. Ve a Materiales. Haz clic en él. Haz clic en Estándar. Ahora la textura 8K por 8K se ha importado en Lumion. Establece el deslizador Difusión en cero. La reflectividad un poco más baja. Podemos crear un Normal Map automáticamente que añade algo de relieve. Si esta no es la dirección correcta, podemos deshacerlo en Cambiar dirección de Normal Map. Así está mejor. Podemos añadir desgaste. Ahora tenemos una playa que es bastante realista. Al menos desde lejos. Ahora podemos situar el diseño de nuestra casa en ella. Ve a Situar. Asegúrate de que la categoría Importaciones esté seleccionada. Haz clic en la casa que hemos creado antes y que hemos importado. Ahora podemos situar la casa en la playa. Haz clic en la tecla R para girarla correctamente. Probablemente es más como esto. Clic. Haz clic en Seleccionar. Clic en Mover. Y podemos posicionarlo más cerca de la rampa por aquí, donde se supone que debe estar ubicado. Aquí tenemos otro proyecto en el que el entorno se creó completamente a partir de imágenes de un dron. Y aquí hay otro proyecto, donde parte de la ciudad se creó a partir de imágenes de drones de software de fotogrametría. Lo que se puede ver aquí es que los árboles creados a partir de la fotogrametría no siempre tienen buena apariencia, así que puedes cortarlos y reemplazarlos por árboles de lumión. Hay otra forma de crear contexto alrededor de tu diseño, y es pintando montañas y lagos usando las herramientas incluidas en Lumion. Puedes encontrarlas en la pestaña Paisaje. Si vas a la altura, puedes ver algunos botones para subir o bajar el terreno, o aplanarlo, crear algún relieve. Imagina que esta casa está situada en las montañas y hay algunas montañas detrás de la casa. Hacemos zoom hacia atrás. Este pincel para montañas. Puedes pulsarlo y hacer clic con el botón izquierdo del ratón y se creará la montaña. Si son muy grandes, hay que aumentar el tamaño del pincel. Puede que necesites aumentar la velocidad del pincel para que vaya un poco más rápido. Puedes ver cómo se crean montañas con solo hacer clic con el ratón y el botón Elevar montaña. Esta casa se diseñó para ser construida de espaldas a la montaña. Por ello, se puede acercar un poco la colina a la casa. Si lo elevas demasiado, siempre puedes volverlo a bajar. Echando un vistazo rápido desde el suelo, vemos que al menos se puede tapar el horizonte. Si sabes exactamente dónde situar las montañas, puedes pintarlas de esta forma. Si sabes que hay un lago aquí, puedes dibujar un lago situando el terreno más bajo. Haz clic en la función Bajar. Amplía el tamaño del pincel. Puedes crear un agujero vacío. Ahora tenemos que crear una superficie de agua. Haz clic en Agua. Situar. Haz clic en la escena. Puedes ver cuatro esquinas de la superficie del agua de las que puedes tirar, para rellenar todo el agujero que hemos creado. Esta hierba tiene un aspecto muy plano. Hay una forma de hacer hierba en 3D. Ve a Paisaje, Hierba, haz clic en On-Off. Y ahora puedes ver que la hierba se ha convertido en hierba 3D. Además, también podemos cambiar algunos parámetros como el tamaño, altura y cantidad de hierba salvaje. Incluso podemos añadirle algunas irregularidades. Por ejemplo, podemos plantar algunas flores. cambiar el tamaño, aleatorizar el tamaño. Lo mismo con otros tipos, como rocas, hojas, otras flores. De esta forma, podemos crear rápidamente un área grande que no parezca algo sosa y uniforme y que tenga algo de belleza natural. No solo podemos crear algunas irregularidades en la hierba, sino que también podemos pintar diferentes materiales sobre ella. Esta es la hierba, pero puedes cambiar el tipo. Por ejemplo, otro color de hierba. Podemos pintar otro material, como un camino que va desde la casa hasta el lago. Podemos pintar también un área de playa. Arena. Hay muchos materiales desde los que poder elegir. Puedes cambiarlos más adelante. Si lo que te gustaría es tener montañas en el fondo del proyecto, puedes utilizar una de las que hay predefinidas. En lugar de utilizar una escena plana, puedes utilizar, por ejemplo, esta, Mountain Range. Todas las montañas están creadas para ti. Solo tienes que colocar tu casa en el centro y podrás verla desde diferentes ángulos. Vamos a situar la casa en una de las escenas de demo de Lumión, Villa Cabrera, en este campo. Selecciona Importar. Haz clic en Situar. Selecciona Villa Cabrera. Y haz clic en Cualquier parte del suelo. Ve al modo Seleccionar. Haz un poco de zoom hacia atrás. Presiona la tecla O. Y gira en círculos alrededor de la casa. Lo que se ve aquí es que esta casa tiene una bonita terraza a su alrededor. Y una piscina que parece estar completamente cubierta de hierba. ¿Qué podemos hacer al respecto? Ve a Paisaje. Y aquí ves algunas herramientas para subir o bajar el terreno. Ve a Bajar. Ajusta el tamaño de la brocha a la más pequeña. La velocidad de la brocha a la más baja. Podemos empujar hacia abajo el terreno por debajo de esta terraza. Por supuesto, ten cuidado con los bordes para que no baje demasiado. Para la piscina podemos hacerlo un poco más rápido. Si miramos debajo de la casa, aparece un gran agujero. Pero no importa, porque está escondido. ¿Y si quisiéramos que la superficie fuera exactamente igual que el paisaje con la hierba? Vamos a Materiales. Haz clic en él. Ve a Biblioteca de materiales, Personalizar, Paisaje. Cualquier superficie que convirtamos en paisaje tendrá exactamente la misma configuración que el paisaje de todo el proyecto. Por ejemplo, si hemos cambiado el paisaje o pulsamos Off en la hierba 3D, también se desactivará aquí. Vemos que si queremos cambiar el tamaño de la hierba, y todo lo que hagamos ocurrirá también en la superficie que tiene el material paisaje. Veamos en qué se diferencia la nueva hierba 3D de Lumion de la hierba paisaje que teníamos antes. Vuelve a Materiales, Selecciona la superficie, ve a Naturaleza, Hierba 3D, Hierba Salvaje. Haz doble clic sobre él. Hay muchos más deslizadores que influyen en la apariencia de la hierba que los que hay en la hierba de paisaje de Lumion. La nueva hierba 3D también requiere mucho más procesamiento, por lo que no se puede utilizar para superficies que sean muy grandes. Pero eso no es necesario, porque en la lejanía no se ve la diferencia de todos modos. También es posible importar tu propio archivo de terreno o mapa de altura. Para ello, ve a Paisaje. Haz clic en el botón Altura. Aquí puedes cargar tu mapa del terreno. Hay algunas restricciones en estos archivos de terreno. En este caso, se trata de un archivo de terreno de Noruega, la Costa Noruega. Así que lo que es verde aquí es en realidad el mar. Podemos ir al océano. Habilitar el océano. Fijar la altura, quizás un poco más alto. Y ahora tenemos un trozo de la costa de Noruega en Lumion. Hay otra forma más rápida de crear contexto en tu diseño. Y es utilizando una de las escenas de ejemplo que están incluidas en Lumion. Por ejemplo, la casa Fansworth. Para ello, selecciona aquí el botón Importar. Haz clic en el botón Seleccionar. Muévete a una posición más alta. Haz clic en la casa para seleccionarla. Haz clic en Eliminar. Haz clic en el botón rojo. Aquí todavía vemos el mobiliario, así que hacemos clic en la pestaña de Mobiliario. Y con la tecla Control presionada, puedes dibujar un recuadro con el que seleccionar el mobiliario. Y de nuevo, pulsa uno de los botones rojos para eliminarlos. Todavía hay algunos objetos que deben pertenecer a otra categoría. Podemos seleccionar todas las categorías. Ahora puedes ver todo tipo de elementos que se han añadido de diferentes categorías, como las hojas. También podrías borrarlos. Pero no queremos borrar los árboles. Así que volvemos a presionar el botón de Control. Dibuja un cuadro de selección. Asegúrate de que no seleccionas ningún árbol. Haz clic en el punto rojo. Y ahora tenemos un bonito espacio vacío donde puedes añadir tu propio diseño. Si ya has hecho otra escena con tu casa, como vimos en el tutorial anterior, debería estar disponible en Importaciones. Haz clic en Importaciones. Haz clic en Situar y tu casa debería estar aquí. Haz clic aquí. Se carga la casa. Puede que tarde un par de segundos. Podemos situarla aquí en la escena. Es mucho más grande que la casa Fansworth, por lo que puede que no encaje y que tengas que mover algunos de los árboles de los alrededores. Haz clic en Seleccionar. Reposiciónala. Para bajar, puedes hacer doble clic con el botón derecho del ratón y vas directamente a ese punto. Haz clic en Altura del ojo. Y como puedes ver, hemos conseguido rápidamente un buen entorno para esta casa en particular. Aquí termina el tutorial de Lumion número 4, donde hemos visto diferentes formas de crear un contexto alrededor de tu diseño. dur violento. Sonido. Sí. No.